Como un tizón encendido, ardiendo adentro mi sangre Tu sombra vele conmigo y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos como un abrojo prendido Prendido a mi guitarrar Por esas ramas del viento veo anunciando tu pelo Y los alambres del tiempo, girones de soledad Se deshilachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos Que ya no volverás Se deshilachan recuerdos sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecido de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Y yo, yo no te puedo olvidar Como un sutil anfare Te fui tallando en mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Mi amor Mi amor te sale a buscar Estremecido de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Y yo, yo no te puedo olvidar Gracias Y yo, 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 lo que me salgo Y yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias.